Juan Bautista Cambiazzo Juan Bautista Cambiazzo Chiozzone nació en Génova, Italia, en 1820. Llegó muy joven a Santo Domingo, donde cultivó y mantuvo estrecha relación de amistad con los principales integrantes de la sociedad secreta La Trinitaria, especialmente con su fundador, Juan Pablo Duarte. Cambiazzo fue el creador de la primera flotilla naval armada de la República Dominicana, sentando los cimientos sobre los cuales, posteriormente, se fundó la Armada Dominicana. Para lograr su objetivo, Cambiazzo tomó sus propios bergantines y goletas privadas, que eran utilizadas para fines comerciales, y convirtiéndolas en buques de guerra. La incipiente flotilla naval, que evitó que los barcos haitianos sirvieran de soporte a su ejército de tierra, estuvo al mando del general de la Armada Dominicana, Juan Bautista Cambiazzo. La Trinitaria La Trinitaria La Trinitaria ¡Gracias!